Le voy a presentar algo, inédito, una perlita que nos trajo Gabriel Lugo, que es del medio audiovisual Somos la fibra fuerte de la hermosa provincia de Corrientes Gabriel nos trajo muchas novedades y muchas noticias Pero subió en sus redes sociales, él nos va a contar cómo encontrarlo A Patriota, el perro correntino que canta chamamé y hasta el himno nacional Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Qué lindo escuchar esa tonada, qué lindo escuchar Siempre les digo a los correntinos que tienen una de las más lindas tonadas del país Gabriel, contame un poco quién es Patriota Aquí es un suceso Patriota en Corrientes y todo el Nordeste Pero impactó en todo Buenos Aires Claro, si salió hasta en La Nación el artículo Salió el artículo en TN, en Infobae Bueno, Patriota es un perrito acá de San Luis del Palmar De toda la comunidad, la verdad Y es prácticamente de todos Él tiene su lugar muy cerca de aquí de mi casa ¿De quién es Patriota? Patriota es de Luis Correa ¿Y su dueño lo entrenó para algo o le nació así que cuando escucha la música Patriota arranca? Mira, estamos viendo un videito de Patriota Mientras la gente que nos está siguiendo La historia de él es muy Dime, cuéntame La historia de él es muy trágica, por así decirlo Él vino con... Acá hay una peregrinación Nosotros acá el 13 de julio partimos desde San Luis del Palmar hasta la Basílica de Itatí Sí, claro Eso es desde el 13 hasta el 17 de julio Bueno, la historia de este chico que lo encontró a Patriota fue Que ellos partieron el 13 de julio Se encontraron allá en el 14 y eso Se encontraron allá con Patriota En la Basílica de Itatí Por el año 2019 Era un perro de la calle Era un perro de la calle que estaba abandonado Y entonces como él le vio No encontró a su dueño Primero le buscó a su dueño Y no lo encontró Lo subió en la carreta y lo trajo Claro Y bueno Para 2019 Él, o sea, como acá Vos sabés, en un pueblo tenemos a nuestros perros Nos conocemos todos Claro Fíjate que mi perro a veces se escapa Y anda con la gente también Tengo un perrito yo también Y Patriota es lo mismo Pero Patriota tiene algo que él Se va en cada casa Y todos lo recibimos a Patriota Es como el perro del pueblo más o menos Pero igual Claro Este chico que lo encontró El perro no Solo está en su casa Claro Se va a la casa del padre O sea, a la casa de nuestro sacerdote El padre Epifanio Lo habrá mandado la virgen de Itatí para allá Ya que lo encontraron en la basílica La verdad La verdad La verdad no sé Es como un ángel La verdad Lo que pasa es que además El que rescató en algún momento Un perrito de la calle Sabemos lo agradecidos que son esos animalitos A cualquiera que les da un poco de cariño Porque han estado tan necesitados Que entonces tienen un corazón enorme Para querer a todos Y creo que Patriota eligió el pueblo Y es el angelito del pueblo Así es Y bueno ¿Por qué le causó tanto impacto? Bueno Hubo gente que lo grabó Primero él comenzó en la escuela Él se escapaba y se iba a la escuela Y los chicos Y qué pasó En 2019, 2020 prácticamente Antes de la pandemia Él se fue Y estaban tocando aurora Y él cantó la aurora Y salió en todos lados Salió en todos lados Pero antes No era tan viral Antes con ponerle 10.000 reproducciones Él ya Acá ya era un boom Claro Y bueno Salió también de los medios nacionales Sí Cantando la aurora Gabriel Mientras vos hablás Yo sé que hay mucha gente Que está ya con las redes sociales Decime tu Instagram Para que puedan conocer a Patriota Y ver todo esto Porque vos lo vas subiendo Así es Mi Instagram es Yo tengo a mi Instagram Mi Instagram personal Sí Y también tengo El Instagram con Con el que trabajo Vos decinos Los que quieras Mi Instagram es Gabriel Antonio Lugo Ok Ajá También tengo Red social de TikTok Que es Gabriel Antonio Lugo Ok Lo mismo O Gabriel Vlogs Creo que es Sí Y también Tengo la página esa Que es del pueblo Que ahí sí subo cosas De Patriota Prácticamente Somos la fibra fuerte Somos la fibra fuerte Así es Bien Bien Ahora cuando Cuando Si querés te sigo Contando un poco De la historia de Patriota Porque sigue Espera un minuto Pero mientras Lo que iba a decir Es que cuando nosotros Terminemos la La entrevista Vamos a escuchar Un videito de Patriota Por las fiestas Porque habla de la pirotecnia Así que quédense ahí Escuchen el mensaje Porque encima Es muy lindo Contame entonces Cómo sigue la historia Gabriel Bueno Así es Eh Patriota bueno Se fue Cantó la aurora Y bueno Causó furor también Acá En San Luis del Palmar Luego Pasó el tiempo Se fue a una casa Una señora Lo grabó también Cantando chamamé Y bueno También causó furor En las redes Y si Pero el brochecito De oro Fue en el 2023 Cuando yo subí Un video En el que estaba Cantando Eh En el 20 De junio Del día de la bandera Estaba cantando El himno nacional Argentino Con los alumnitos De la escuela Si vimos el video Mira antes Cuando nos sentamos En el piso Que preparamos La producción Del programa Estábamos viendo Lo del himno Es muy lindo No se lo pierdan No es muy tierno Y muy impactante Vos sabés Que yo lo subí A mis redes Igualmente Acá todos Lo compartieron Eh No es mío El video Gentileza De una persona Que justamente Estaba ahí Yo lo subí Y se visualizó 700 mil 700 mil visualizaciones Estuvo Ese video Porque además Él está muy Muy sentadito Está muy sentadito Muy como Sintiendo el himno Es maravilloso Verlo Sí Es muy tierno Es muy tierno Y bueno Abajo comentaba La gente Decía Hermoso Firulay El patriota Más patriota Que cualquiera No Y ahí Se ganó el corazón Del pueblo De la provincia Y de la nación Ahí Tiene algún Le gusta mucho Chamamecero en particular O Vos le ponés Lo de Maguare Aldi Balestra Ezequiel Fernández Y él Se larga Vos le ponés Cualquier chamame Y él está Cantando Bueno Es bien correntino Che Está bien Lo lleva en la sangre Patriota ¿Qué querés? Claro Así es Y bueno ¿A qué se le ocurrió Ponerle patriota? Y a Ale Por esa razón Porque él se iba En las escuelas Él se escapa Él ahora Ahora subieron Subieron otro video Porque cada persona Acá sube videos Y no solo una Y sube un video Estaba en la escuela Se despidió también Además patriota Está Luqueado Está muy lindo Está muy lindo Es un muy lindo perrito En cualquier momento Vamos a tener El acto de colación De patriota No yo lo quiero invitar A la radio Patriota Escuchame Que venga a cantar Acá patriota A ver si se anima Es que subieron Un video En el que Salía de la escuela Él también Hoy Porque viste Que ahora El fútbol Se recibe Se recibe patriota En cualquier momento Listo Así es No pero a ver Es un encanto De animalito Es un encanto Como al margen De esto De cantar Y que es cierto Lo de los videos Como se nota Que está muy bien Cuidado Que hay cariño En todo sentido Con un perrito Que tuvo una historia triste Gabriel Bueno Todo lo buscamos En tus redes sociales Si no Buscamos Somos la fibra fuerte Que habla de todo Lo que pasa En corrientes Especialmente En San Luis del Palmar Y le agradecemos Angelito Angelito Si Si Al amigo Angelito Que nos trae Todas las perlitas De su querido pueblo Así es Así es Bueno No Él Acá un referente Muy importante Ya se lo dije Si claro que si Que trabaja mucho Por transmitir Por nuestro pueblo Por comunicar Y por llevar cosas A los que lo necesitan Hace mucha Cuestión de solidaridad Angelito Así es Hace entrevistas Famosos Y eso Si me quiere sacar El lugar de periodista Pero no importa Yo se lo perdono Eso Bueno Le mandamos un beso Angelito Que seguro que nos está No sé si viendo Pero escuchando seguramente Gabriel Muchísimas gracias Por esto Por tu ternura Por contar también esto Vos también sos Un referente de San Luis Contando lo que pasa allá En corrientes Y ahora Cuando nos despedimos Vamos a escuchar El gran mensaje De Patriota Sobre la pirotecnia Y las fiestas Un abrazo grande Gabriel Así es Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A tu equipo Por esta entrevista Por la invitación Y bueno Acá estamos Para servirles Como siempre Y bueno Muchas gracias Y bueno Patriota para nosotros Es la verdad Muy importante Es la mascota Es la mascota Del pueblo Y bueno Muchas gracias Por darle visualización Y bueno Como ustedes saben Es importantísimo El tema de las pirotecnias No solo para los perros Sino para las personas Que tienen autismo Así que espero Que esta fiesta La pasemos Como lo dijo Patriota Bien en comunidad Y pasándola en familia Que es importante A ver si le hacemos caso Al mensaje Que nos va a pasar Ahora Patriota Un abrazo grande Gabriel Lo mejor para vos Felices fiestas Gracias Felices fiestas Hablábamos con Gabriel Lugo Del medio audiovisual Somos la fibra fuerte De San Luis del Palmar Provincia de Corrientes Y ahora en serio Escuchen el mensaje De este perro patriota Hola soy el patriota Si sos sanluiseño Seguro ya me conoces Y si sos de otro lugar Seguro me viste En los medios nacionales Quiero pedirte Que en estas fiestas Nos ayudes Y te sumes A la campaña De Pirotecnia Cero Por todas las mascotas Las personas con autismo Y también para los bebés Que soportan con incomodidad Los ruidos molestos Te pedimos Que colabores En estas fiestas Y no compres pirotecnias Gracias amiguitos De Instagram Y de las demás Redes sociales Un saludo Desde San Luis del Palmar Corrientes Argentina Es muy lindo Es muy lindo Y es tan cierto En serio Tengamos en cuenta Lo de la pirotecnia Los animales Lo sufren muchísimo Los chicos autistas La gente mayor También Los bebés El año pasado Hubo mucho menos Ojalá este año Se mantenga así O menos todavía Ojalá Ojalá Así sea Así que Hagámosle caso a Patriota Y en serio Busquen los videos Porque son muy Muy lindos Porque son muy muy lindos Gracias por ver el video